Mano, y ahora hablemos de la cachetada, era una activación de la UPN creo, ¿no? Sí, de la UPN. ¿Qué año era? ¿Te acuerdas? Encima tengo una taca, con la pelota que metiste en la cachetada. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? ¿A dónde queda? Sí. No, eso fue en el 2015. ¿2015? Es que lo que pasa que, a ver, esto no lo sabe mucha gente, lo que pasa es que justo estamos en Chacota, atrás, justo está el gordo Sony, justo. Es el freestyle que nunca le voy a tener respeto, porque para mí es un payaso ese gordo. Es que está conocido, me da igual si batalla o no batalla, si batalla bien, a nosotros, alguna. La cosa es que estamos en Chacota nosotros así, y viene Chato, yo digo, oh mano, te reto a que le metas una, o sea, una pasa a cualquiera, improvisando. Y la cosa es que era Chacota, pues, y yo, entre mí no lo iba a hacer, porque, ay, 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 ya lo dije así. Y me toca batallar con el pata. ¿Es su nombre o era? Sí, es Dante, o sea, yo con él me hablo todavía. ¿Es conocido? ¿Es conocido? Sí, sí, el pata de los olivos, o sea, el pata ya es mi pata también, pues. Y gracias a él llegué a trabajar en la fecha internacional de FMS, que me llevó, pues, en donde fue el retiro de asesino, que fue en la Plaza de Hacho antes de la pandemia. Ya, la cosa es que yo fui a batallar y los pocos que estuvieron ahí, o la multitud, ellos sabían que yo estaba ya ganando la batalla. No como el video dice, en sí, humillado por otra en sí, golpeó. Eso es falso, porque yo estaba ganando la batalla. O sea, y de la nada el pata se me pechea y me empieza a hacer señas, cosas así, a pechar. Y yo soy la persona que en ese tiempo era impulsivo. Soy la persona que no le aguanta pulgas a nadie, o sea, antes yo era la persona que, si es que tú me mirabas así mal, yo de frente iba y te digo, oh, ¿qué pasa acá? Ya, pues, le metí un cachetadón y se hizo toda esa polémica, o sea, fue en realidad, no fue por lo que me dijo Joro, que era el reto, ¿no? Fue por lo que el pata se insinuó a creerse más maleante cuando no lo era, o sea. ¿Qué es lo que te dijo que te plena? No, empecé a pecharme así, pues, así, a hacerme cosas así, a sacar pica, pego, me dicen en el video. O saco pica, peca, o sea. Ya, pues, y el nero me dijo, o sea, es que, retírate, ah, pero... Y, a ver, ¿está todo bien con Metz? Sí, en mi pata. ¿Luego ya hablaron o...? Es más, sí, porque justo yo cuando decía en mis eventos y activaciones de Red Bull con Divan, él iba como animador, ilimitado, y, pues, y siempre bajaba, y se disculpaba. Claro, él no tiene que ver mucho con él. Es de la calentura, ¿no? Y, muy aparte, él tenía razón porque estábamos en su universidad y él sí había pedido permiso y ya, yo la cagué. Pero igual, justo ese día hubo un espectáculo donde Necro le ganó a Sony y ya, pues, y sabemos que Necro ahorita es el boom. Claro. ¿Y por qué no te cae Sony, man?